Me han comentado en los casos que yo no he ido al Consejo Celebrante. El patrón mío ha ido, pero yo no fui, no sé la verdad. De todos modos, ¿está de acuerdo con la reubicación? Que los trasladen a otro lugar, como para dejar de tener estos inconvenientes, que se van, que no se van. Pienso que sí, pero mientras sea un buen lugar así como este, que se pueda trabajar. Planteaban el Paseo de las Flores, ¿no?, como un buen lugar para ir. ¿Ustedes estarían de acuerdo en trasladarse a ese lugar? Sí, no sé, la verdad, yo soy un empleado aquí, no sé qué dirán el patrón y qué dirán los otros feriantes. No, obvio que no, porque nosotros trabajamos acá y nosotros trabajamos porque necesitamos, y nos sacan de acá, ¿dónde vamos a poder ir? Claro, porque en ese caso los demás vendedores sí podrían quedarse, pero los que no venden comestibles, ¿a dónde irían hasta tanto? ¿A dónde nos perjudican un montón? Por culpa de otra gente tenemos que pagar nosotros los hechos. ¿Por qué dice usted por culpa de otra gente? ¿Hay gente que no es cuidadosa con las cosas? Siempre nos echan la culpa a nosotros de la comida, como tendrían que ver también a gente que viene al parque, que tira las cosas y... Que come y arroja los residuos directamente al agua, por ejemplo, en vez de a los hechos. Y nosotros no, nada que ver, nosotros somos más cuidadosos y tenemos, por ejemplo, el lugar donde tirar las cosas, todo. Como corresponde, digamos. ¿Y tiene pensado juntarse la gente que tiene comercios de comestibles y hablar con su representante y ver qué se puede hacer, a ver si pueden encontrar una solución? Porque nosotros, en realidad, lo que vivimos de esto, no sé qué irá a pasar. Nos sacan de acá, no sé si nos darán una solución. ¿Usted estuvo ayer en el Consejo de Liberantes? ¿Fue usted? No, no fuimos. Fueron de acá los otros chicos. Fueron. Y en realidad, no sé, queremos, porque es muy difícil. Es más como está el país, está todo mal. Así que ya veremos, no sé, qué solución nos darámos. Y que nos están perjudicando. Pero no sé, realmente no tengo conocimiento, ni idea tengo a dónde nos van a llevar. ¿Todavía no han tomado una decisión de qué es lo que van a hacer? Todavía no. Y, por ejemplo, ¿tienen pensado dialogar con la persona que los representa, con su vocero, para ver qué es lo que puede hacer y qué solución pueden encontrar a esta problemática? Y tengo entendido que sí, que se van a reunir de nuevo y van a charlar. Gracias.